En la confluencia entre el río Volga y el río Oka se encuentra Nizhny Novgorod, una de las ciudades más antiguas de Rusia que será sede durante la Copa Mundial 2018. Sus lugares de mayor interés son el castillo medieval Kremlin, que se caracteriza por sus trece torres, la escalera Chakalovskaya, que está compuesta con 560 escalones, y el monumento a Máximo Gorky, quien fue uno de los escritores más famosos durante la época de la Revolución Rusa. El estadio de la ciudad cuenta con una capacidad para 45.000 espectadores y albergará seis partidos durante el Mundial 2018, cuatro de fase de grupos, uno de octavos y otro de cuartos de final. El 18 de junio será el terreno del encuentro entre Suecia contra Corea del Sur, días después recibirá Argentina contra Croacia, Inglaterra contra Panamá y el partido de Suiza contra Costa Rica. Su diseño está inspirado en dos características naturales de la región, el agua y el viento. Su estructura es ligera y está compuesta por soportes triangulares que aguantan la fachada ondulante y semitransparente. Durante la noche, el estadio se ilumina resaltando sus colores y forma circular. Con información de Jimena Orozco, Notimex. Gracias.